El pueblo unido jamás será vencido La patria está en paz, será mejor la vida que vendrá Y cuando alejamos, el pueblo unido jamás será vencido La patria está en paz, será mejor la vida que vendrá Educación, vivienda, economía popular y solidaria El plan de gobierno nos decía que íbamos a empezar de manera inmediata a construir casas, vivienda social ¿Cuántas casas se ha construido? ¿Siete meses? Para mí, no se va a pasar No se ha construido, no se ha construido Pasarlo todos juntos Primer error, no caer en personalismos Este es un proyecto ideológico, político de la revolución ciudadana Que es liderado por una persona, claro Rafael Correa Delgado El dirigente histórico de este proyecto Pero si es que no comprendemos Que venimos de esta plaza O que nos movilizamos a cualquier lugar del país O que vamos a ir en el puerta a puerta Llamando al voto por el no Si es que no comprendemos Que esto no es solo por el gran cariño, afecto, respeto, agradecimiento que tenemos Al líder